Coser ropa puede parecer complicado si nos ponemos con patrones, con libros, con diferentes técnicas, pero también podemos hacerlo sencillo si simplemente clonamos ropa. Y la última vez que fui a comprar de telas conseguí este retal, mide apenas medio metro, va a ser exacto 56 centímetros y tiene motivos mexicanos. A mí es que me encanta México, entonces no lo pude dejar atrás, pero me acabo de dar cuenta de que es de la película Coco. Está el muñequito aquí cantando con su sudadera roja y su guitarra. Entonces voy a hacer una blusa súper sencilla con elástico en las mangas y en la cintura para llevar con este tipo de pantalón, con un pantalón de tiro alto a la cintura, porque así simplemente se queda en su sitio con el elástico y no tienes que estar metiéndola por dentro como esta. Es otro estilo. Y creo que va a quedar muy bien y que le quedaría bien a cualquier tipo de figura. Estos pantalones de tiro alto le quedan bien a todo el mundo y con una blusa que quede justo ahí, pues más todavía. En mi opinión coser con retales es doblemente satisfactorio, porque por muy poco dinero tengo aquí el precio, quédense hasta el final y después se los digo, tienes una prenda nueva y aparte de eso es verdad que es un poco difícil porque tienes que pensar que puedes sacar de esto, pero después cuando lo consigues es una gozada poder haber sacado algo de un retalito de tela. O sea que fomenta muchísimo la creatividad. Así que si les gusta este tipo de contenido consideren suscribirse, que subo dos vídeos semanales y así no se pierde nada. Y les dejo también mi perfil de Instagram por si quieren echar un ojo a lo que hago al día, adelantos de proyectos, recetas, boberías varias y también por supuesto podemos hablar y mandarnos dudas de proyectos. El top es un top sencillo, un poco como este con manga, no murciélago, pero toda continuada. Así que la costura irá toda desde hombros hasta el borde de las mangas y los costados. Voy a empezar por eso. Y lo que sí voy a hacer es redondear el cuello para poder meterlo por la cabeza. La tela es una monería, es un popelín, es un algodón, no es demasiado rígido, es bastante suave y ya lo tengo planchado. Así que a cortar. Para clonar la camiseta voy a doblar mi tela y voy a colocarla encima, dejando el margen de costura suficiente para después coser la cara sobre cara, rematar el cuello y añadir elástico en mangas y bajo. Y el proceso es el de siempre. Con la tela doblada a la mitad, para asegurarnos de cortar los dos patrones juntos, el del frente y el de la espalda, voy a colocarlo sobre la mesa y encima colocar la prenda en cuestión. La prenda sirve como punto de referencia. No es que vayamos a cortarla seguida tal cual, porque no es la misma tela. Entonces vamos a tener cuidado de centrarla, pero vamos a cortarla un poco más ancha. Y con esto he hecho ahora lo de siempre, cara sobre cara, por las costuras de cuello a manga y la del costado. Tengo la máquina con una aguja normal, una 90-14, y voy a coser en rosa, porque el estampado tiene varios motivos rosas y así ya dejo la máquina enhebrada para después todo lo que son los dobladillos. Y una cosa que sí voy a hacer es un zigzag o una especie de falso remallado para que no se me deshilache nada, porque el algodón se va a deshilachar. Y para el cuello simplemente voy a hacer un vuelto doble, doblando dos veces, teniendo cuidado de seguir la curva del cuello para que no se estire y no haga rugas. Y por supuesto una planchita para que quede bien mono. Y para el elástico que va en mangas y bajos lo voy a hacer como el otro día, en el vestido de retales. Voy a hacerlo sin necesidad de hacer un vuelto y enhebrando con un imperdible, sino directamente cosido. Me gustó muchísimo ese método, me resultó súper fácil y voy a seguir haciéndolo. Entonces mídanse con el propio elástico. No se midan con la cinta métrica porque después depende de lo ancho del elástico y la elasticidad que tenga, les va a quedar más o menos tirante. Entonces da igual que sean 20 o 25 centímetros, mídanse con el propio elástico. Una vez cortadas las tiras que necesito, voy a cerrar el elástico para hacer el círculo con un poco de zigzag. Y después lo voy a coger con cuatro alfileres estirando para saber las mitades, para después doblar y volver a poner los alfileres. Esto todo va cosido directamente con una puntada recta a la máquina. De todos modos pueden hacer un paso intermedio si no están muy seguros de cómo hacerlo, que sería coser primero el elástico con un zigzag para después ya hacer el vuelto doble y coserlo recto. Esto facilita un poco la tarea en el sentido de que no estás maniobrando con los alfileres, que siempre es un poco más complicado. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que me gusta muchísimo, no les voy a mentir. Es verdad que me quedó el cuello más amplio de lo que esperaba, pero es un cuello que también me gusta mucho. No es barco, pero casi. Este tipo de blusa es ideal, no tiene ninguna costura complicada y la verdad es que creo que siempre queda bien. Es como esta, esta tiene más caída porque es una especie de raso, pero este tipo de blusa setentero la verdad es que me encanta. Son ideales porque te pones un vaquero y ya vas arregladita porque esta en este caso tiene el elástico en la cintura, entonces ya te queda ajustada. Y en las manguitas lo mismo y también es ideal para falda. Vamos, que ideal para cualquier prenda que tenga una buena pretina en la cintura y se te ajuste bien. Y creo que le queda bien a todo el mundo, porque al ir justo en la cintura siempre va a formar bien el cuerpo, hacerte esa forma de reloj de arena. El estampado está muy divertido y lo mejor de todo es eso, que fomentamos la creatividad porque estamos intentando sacar algo de un mísero retal y otra cosa es el precio. El retal me costó 2,95 euros, o sea que ideal. Es un modo estupendo de practicar costura, de ahorrar, porque en realidad estás ahorrando en cortarte la nueva y estás fomentando el uso de todo lo que tienes, o sea que es ideal. Cuéntame en comentarios qué les ha parecido, si les gusta este tipo de blusita y si tienen planeado hacerse una, pueden incluso si no tienen dos retal, si no tienen un retal entero con el mismo estampado, hacerlo de dos, hacer el frente de un estampado y la parte de atrás liso, por ejemplo, hay un montón de posibilidades. Así que cuéntenme qué opinan y no se olviden de suscribirse si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, que así no se pierden nada. Y les dejo una lista de clonar ropa, ideal para aprovechar retalitos, para coger como referencia esa camiseta que nos queda bien y hacer más y así pues practicamos costura. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.